¿Qué tal Federico? Buenos días. Buenos días Yolanda. Bueno, pues el aislante térmico es un material fundamental en la eficiencia energética de los edificios y nosotros antes de concederle la marca N, pues entre otras cosas, le sometemos a una serie de ensayos. Sabemos que la conductividad térmica es uno de los más importantes y me gustaría que nos contaras en qué consisten. Pues encantado de hacerlo, Yolanda. El ensayo de conductividad es un ensayo que realizamos en este equipo, es un conductivímetro en el que lo que hacemos es someter a una serie de flujos de calor el material que introducimos y evaluar cómo el calor pasa entre los diferentes platos del equipo. Este ensayo se ve complementado con otros que evalúan la puesta en obra del material aislante térmico como pueden ser resistencia a ciclos de hielo o deshielo, absorción de agua o resistencia a la compresión. Pues muchas gracias Federico. Todos estos ensayos son una parte fundamental en nuestro proceso de concesión y mantenimiento de la marca N y nos ayuda a asegurar que con la marca N no hay sorpresas. Dentro de todo vuestro portafolio de productos, Mónica, ¿qué productos lleva la marca Enor? Pues verás, Eli, Isober trabaja, desarrolla soluciones en diferentes mercados y son los mercados de edificación y climatización donde tenemos certificados toda nuestra gama de productos con la marca N de AENOR. Siendo entonces la marca Enor una marca voluntaria, ¿qué lleva a las empresas o qué os lleva a solicitar la certificación AENOR? Realmente, aunque sea una marca voluntaria, nosotros trabajamos por desarrollar e innovar sobre nuestras soluciones y que sean soluciones de unas altas prestaciones. Siendo una certificación voluntaria, entiendo yo que es el mercado quien nos exige esta certificación y por tanto os ha permitido, os ha abierto puertas a nuevos mercados, ¿es así? En el caso de la marca Enor y en el mercado, es cierto que hemos comprobado que con todos los actores que intervienen en el proceso, al final la marca Enor es muy valorada y muchas veces, aunque sea algo voluntario, nos lo exige el propio mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!